Música Yo todos los días estoy muy contenta y ¡la, la, 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 la! Es como estar contento y ayudar a todos. Felicidades cuando cumplen años. A mí me hace feliz que los compañeros estén felices. Juegas a una cosa que a ti te divierte mucho. Esa es la felicidad. O si te cuentan un chiste y te ríes, eso también es la felicidad. Que estás sorriente. Que estás nervioso. Cuando te fan una abrazada. Estar contento, estar feliz, jugar con los amigos y todo. Todo lo que te haga sonreír. Y todo lo bueno. Pues cuando uno está contento de que tienes una amiga o que has conocido una nueva amiga. Cuando alguien me ayuda a levantarme. Cuando uno está contento porque se alegra de haber hecho una cosa buena. Pues que te lo pases súper bien. Y que no se extinga ningún animal. Tienes muchos amigos y te encanta la vida. Por ejemplo, un videochoc en el que no puedes pasarte el último nivel y que un día, perfecto, puedes pasar. Que los animales estén contentos y que el mundo esté limpio y que no contamine. Mi padre, mi madre, mi hermana, Vegetta. He jugado a un deporte que no se me da una vez y después me diuen que he jugado muy bien y estoy muy feliz. Le entran muchas ganas de hacer una cosa y está bien. La felicidad, pues, se encuentran muchas cosas. Cuando nos dejan jugar a la play. Cuando no tengo deberes. Cuando tengo que hacer tres deures. El tío Abí es cura de una enfermedad de la que podría haber muerto. Ahí también te puedes ser muy feliz. Este fin de semana me han regalado una gatita. Entonces es un momento de felicidad, yo creo. Por ejemplo, cuando nació mi hermano. Yo ahora tengo felicidad porque me están grabando. Yo me considero una persona también súper feliz porque tengo muchos amigos buenos. Cuando me enteré que me iba al pueblo de una amiga a pasar el fin de semana. Es el sentimiento más, para mí, más bonito de todos. Una emoción que expresas cuando estás contento o has tenido un día bueno. Yo pienso que están aquí en este momento y que tengo que disfrutar de lo que tengo ahora.